Omar Varela habló de la polémica con Duki y Mueva Records. Y hay un montón de gente, viste, que hoy en día se llena la boca hablando cosas de mí que no son. Que yo sí tengo la conciencia bien limpia, realmente, porque yo hice la cosa lo mejor que pude. Pero hay otros que, no sé, tienen como que les duele al ego o algo, algo que habré hecho, la verdad no tengo ni idea. Pero yo sé adentro que no hice nada malo, viste. Me han acusado de robar canciones, de cosas que, si vos te pones a ver las canciones, dónde salieron, cómo salieron, dónde grabaron los videos. O sea, yo no puedo robar algo que produje yo mismo. Eso no existe. Tipo, yo soy parte de la canción. Y es más, hoy en día, qué sé yo, te fijás en las canciones esas que supuestamente dicen que robé, entras de Spotify y está la discográfica actual de los artistas. Que eso ya todo el mundo sabe a qué me refiero. Pero es como que nadie piensa en cómo la tuve que remar yo para que funcione eso y para que todos los artistas de hoy en día que están explotando hayan podido tener ese momento. Tipo, realmente, porque yo me esforcé una banda, puse la 10, me puse con los videos, pagué los videos, todo. Y un montón de artistas de eso hoy en día ni me saluda. Piensan que yo les hice un re daño. Tienen eso en la cabeza, como que yo les cagué la vida, que les quise cagar la carrera o algo así. Qué sé yo. Yo hice lo mejor que pude, viste. Si hubiese hecho algo malo, estaría, no sé, ellos saben dónde vivo, me pueden hacer juicio, pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, nunca hicieron nada. Solo hablaron. Nada más. El productor musical y fundador del sello discográfico llamado Mueva Records, realiza una nota junto a Bruno Podestá en su ciclo de entrevistas. Y en un momento dado, dio detalles de lo que fue la ruptura de su relación con el cantante trapero. Y otros artistas, quienes lo llegaron a catalogar de ladrón al respecto de los derechos de diversas canciones realizadas en el lapso donde trabajaron juntos. Precisamente hace un tiempo atrás fue el propio Duki, quien se manifestó al respecto dando nombre y apellido en una entrevista realizada con Griego Rosselló en su programa llamado Ferné con Griego, en donde había sostenido que el productor se habría manejado mal. Bueno, nosotros cuando sacamos bus salieron todos a bardearnos, no nos entendían. Justo fue la época que yo me separé de Omar Varela porque... La verdad que lo voy a decir, boludo, porque tengo ganas de decirlo, boludo. Omar Varela se zarpó y nos forría a todos los pibes que laburábamos con él, con Mueva Records, y en vez de hacer lo que tenía que hacer como un hombre inteligente, nos quiso cagar a todos y le salíamos la jugada. Cuando yo me abrí, al día recibía mil, dos mil, tres mil mensajes que me decían, Duki, ¿qué haces con eso de modo diablo? ¿Cómo vas a dejar de trabajar con Mueva? Etcétera. Y nos empezaron a comparar, en ese momento habían salido Zenkei, Neco, Kea, y no paraban de bardearnos. Y yo le dije a los muchachos, así de simple, nosotros no vamos con modo diablo, nosotros somos la vaina que va. Somos pibes que tenemos hambre, que nos hemos cagado de hambre, tal vez yo no tanto, Neco es un pibe mega de barrio, ¿entendés? Y que siempre peleamos por esto, boludo. Y es horrible cuando alguien que no tiene criterio te trata de descalificar, ¿entendés? Y en ese momento nos guardearon a todos, a Lizzy lo volvían locos, a Lizzy no lo podían ver, estaban en todos lados. Y al año estaban todos, perdón por la expresión, eh, mi disculpa, chupándole la, ¿ok? En ese sentido, Omar dio una respuesta en su nota con Bruno Podestá, siendo contundente en su consideración y deslizando que él no había hecho eso. También yo escuché que dijo que yo forreé a los pibes, que no especifica bien, ¿viste? Y es como, ¿quiénes son, tipo, los pibes? ¿Qué es lo que hice exactamente? ¿Qué es forrear? Tipo, argumentalo bien si vas a decir algo. Y la gente ya se queda con eso. Y es como, bueno, qué sé yo. Pero la verdad es que yo con la mitad de muevo, con casi todos, hice las cosas bien. Y con los que no hice las cosas bien, fueron porque ellos no dieron de su parte para resolucionar las cosas. Nunca quisieron sentarse a hablar conmigo y decir, che, Omar, vamos a arreglar las cosas, vamos a hacer bien todo. Y yo, desde mi parte, siempre tuve la mejor predisposición. Yo estoy reorgulloso de todo, del éxito de todos. Tipo, yo no me voy a sentar acá a decir, este es un hijo de puta, este me reforrió. Porque yo no soy así. Tipo, yo solo te voy a decir que esa persona nunca tuvo el valor para sentarse enfrente mío y solucionar las cosas bien como deben ser. Es así. Porque yo sé que dentro de lo comercial está todo bien. Es un problema personal, realmente. Tipo, y si hubiese algún problema legal o que yo hubiese robado algo, como te repetí. Ya saben dónde vivo, ya saben mi documento, saben todo. Casi sabe todo. Ya me hubiesen hecho juicio, me dicen hecho algo. Pero no es así, porque no es verdad. En referencia a la entrevista, finalmente el productor dio muestras de sus sensaciones, tras contar lo que pasó desde su perspectiva. Y en una historia que subió a través de su cuenta oficial de Instagram, escribió lo siguiente. Salimos con una entrevista en la que por fin pude contar mi versión de todo lo que pasó. Por favor, véanla completa y dejen el fanatismo de lado. Mi intención no es atacar a nadie, solo dar mi punto de vista sobre toda la experiencia que tuve. Para las personas que quieran emprender su carrera en este negocio tan lindo y hostil a la vez. De esta manera el productor dejó de manifiesto su punto de vista, aseverando que a pesar de las trabas y los traspiés, pudo seguir adelante. Yo hice la cosa lo mejor que pude. Realmente estaba yo, 19 años, como un boludo ahí. No sé qué esperaban de mí, que sea una multinacional, que esté ahí a la orden de todos. Yo hice lo que pude, viste. Tampoco, tipo, yo siento a veces que me castigan de más, que hay veces que yo produzco con alguien o hago cosas con alguien. Y a esa persona le escriben, tipo, che, no labures con Omar porque este, no sé, es medio Gil o le dicen es mala persona o cosas así porque ellos no saben qué inventarse, viste. Antes me tenía re loco porque era como que subía cualquier historia, cualquier boludeza a Instagram. Y me decían, eh, Omar, chorro, no sé qué, devolvé el remix de no sé qué. Y era como, todos los días leer eso te hace un poco de daño, viste, psicológico. Y después me di cuenta de que mientras más la rompía con la música, mientras más me esforzaba en romperla con la música, y capaz no encargarme tanto de lo que era el sello psicográfico, el negocio y todo eso, sino yo como artista, ¿no? La gente como que me iba cada vez queriendo más, viste. Y de a poquito, tipo, vas cerrando bocas con lo que haces, más que con lo que decís. Pero la gente que habla mucho, tipo, no, que yo no hice esto, que yo no hice esto, no demostrás nada en realidad. Vos tenés que demostrar con actos. Tipo, yo me quedé calladito, seguí mi camino, y nunca tuve que decir nada ni tirar mierda a nadie para poder llegar a donde estoy hoy en día. Jamás. Estoy, cada mes estamos en tendencia. Y yo jamás, tipo, me puse a postear, che, esta persona me hizo tanto daño, no sé qué. O tenía una historia, este hijo de puta no me pagó la regalía de tal canción hace cuatro años. No, yo jamás. Tipo, no necesité hacer eso porque sé que mi música rompe todas esas barreras. Y no necesito hablar mal de nadie, ni nada. Es como... Si ellos se quieren sentir mejor hablando mal de los demás, que lo hagan, está perfecto. Que hagan su vida. Yo voy a demostrar a través de actos lo que soy. Los artistas siempre se pelean con la discográfica. Es ley. Es ley. Pero eso no significa que yo sea menos artista después. Tipo, yo hice la música también. En ese momento tuve que hacerme cargo de ser contador, DJ, sello discográfico, editor de videos. O sea, de todo hice. Y hice todo como pude. Está bien, habré hecho un par de cosas mal, un par de cosas bien. Todo derivó en un éxito. Tipo, si me quieren odiar por eso, está bien. Yo sé que tengo la conciencia limpia hoy en día. Y no hice nada malo. Y sin embargo hoy en día sigo charteando. Por más que toda la mierda que me hayan tirado en toda mi carrera para bajarme. Pues sé que lo hacen para bajarme. Y nada, hoy en día sigo charteando, sigo desapareciendo en el top de Spotify, de todo lado. Este verano hicimos Hace calor con Kalev, que explotó mal. Y nada, es como que no se puede opacar eso también. Como que mi música vale lo que vale. Y también esto que pasa hoy en día es argumento de que yo fui una gran parte del éxito.